¡Oh, ayúdame! ¡Qué puta deuda! Ahora que tengo que mirar ¡Qué más rescatamos! ¡Ah! Voy al coliseo A prenderme fuego Mi racha de hierro A toluta Cambiará ¡Tú besa! Por favor, que mayor nos ganaré Me cansé de tanto esperar Cuando el fuego que está Quiero estar así ¡Oh, oh, oh! Un cordero de mi estilo Un caníbal de mi estilo ¡Oh, oh, oh!